El vino y la música se funde en este fin de semana en el otoño enológico de la Fundación Caja Rural. El sábado, en el Parador de la Granja, se maridan una selección de tres vinos de distribuciones Mazaca y la nota musical Funk Soul de Boat of Road. La música no para y continúa en el Palacio de Quintanar con la cata musical que aúna una selección de vinos de las bodegas Avelino Vegas con la música de Music and Wine. En Carbonero el Mayor, Los Mellizos ofrece una cena de cuatro degustaciones gastronómicas con la armonía de cuatro vinos selección de Paco Plaza y música de H&G. Ya el domingo, el restaurante El Cordero, bajo el título del placer del guiseteo y el vino, combina cinco degustaciones gastronómicas de cuchara, cinco vinos y postre con la música popular de Lucía Molina. ¡Gracias!